Sí, señor, está con nosotros el presidente del Atlético Huila, el doctor Patarroyo. Le decimos doctor o presidente. ¿Cómo le gusta más, doctor Patarroyo o presidente? Llamen ingeniero. Ingeniero, ¿cómo le va? Buenas tardes, ¿cómo ha estado? Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo está armando ese Huila para la temporada? Me dicen que bien porque quiere pelear, evitar ese tema del promedio, ¿no? Sí, esa es la meta de todos los semestres, pero definitivamente en el fútbol no hay nada escrito. Cuando uno cree que se armó bien, le va mal. Y cuando tiene dudas, le va bien. Dios quiera que nos vaya bien. Esa es la finalidad. Repatrió Omar Duarte, ¿no? Sí, sí, viene Omar. Es de la casa. Es un muchacho que le falta la oportunidad para meter goles y que vuelva y se vaya para el exterior, pienso yo. Bueno, siempre el Huila, digamos que fue un paravero jugador de Cali América. En años pasados, no sé si ahora se maneja así. ¿Actualmente hay alguna posibilidad de algún jugador del Cali o de la América que vaya a recalar en Huila? Del Cali hacia acá, no, ninguno. Yo prácticamente ya tengo cerradas las contrataciones. Bueno, el único que vino por allá de la América era el campeonato derecho de Jonathan. Jonathan Pérez, correcto. Jonathan Pérez, creo. Correcto. ¿Y ella cierra usted el libro? Estoy pendiente de un par de volantes, pero ya está muy adelantado. Correcto. ¿De afuera o colombianos? Colombianos. Colombianos, correcto. Bueno, acá me está preguntando la gente, como referentes que somos zona libre de humo en Cali y el Valle del Cauca, si es cierto que el muchacho Kevin Agudelo tiene opción de venir al Cali. ¿Usted recibió alguna llamada, alguna indagatoria del Cali o es mero humo? No, hoy no estudia ninguna. Sí tuve alguna llamada al Cali recién terminado el torneo anterior y me hicieron alguna pregunta, pero no, nada más. El resto, ninguna y yo creo que ustedes son como la décima persona que me llaman en ese momento de Cali. No sé quién sacaría la noticia, pero no es cierto. Bueno, perfecto. Por esto se llama zona libre de humo para descartar el humo. Ustedes por ahora es un humo. A usted le he preguntado terminó la temporada, pero ahora oferta oficial no hay ninguna por el muchacho, ¿no? Ninguna, ninguna. Del Cali no. ¿Y de otro equipo cuál? No, hay unos equipos extranjeros que me tienen loco, pero no, yo pienso que Kevin, si no llega la oferta económica que pensamos nosotros hemos analizado, que Kevin sigue siendo nuestro refuerzo principal para el próximo semestre. ¿Cuántos años tiene el pelado, doctor Patarroyo? ¿Cómo? ¿Cuántos años tiene el pelado? Él es del 98. Del 98. 21. 21 años, jovencito. ¿Es un diamante en bruto o ya es una joya? ¿Cómo? ¿Es una joya o diamante en bruto? Y para mí es joya desde hace tres años que lo vi jugar, ¿no? Y lo reclutamos, digámoslo así, lo trajimos y siempre he creído en las condiciones. Pienso que todavía le falta mucho por votar, pero va a ser jugadores diferentes del fútbol colombiano. Correcto. Y con Chonto, ¿cuál es la pretensión aparte de alejarse el tema del promedio, presidente? Bueno, yo siempre he dicho que las pretensiones nuestras es sostener la categoría y promover jugadores. Esa es la segunda, esa es la segunda nuestra porque nosotros no tenemos taquilla, no tenemos grandes patrocinadores. Entonces, por acá el gobierno ayuda poco, entonces, pues toca vender jugadores o si no, grave. Ingeniero, lo de Kevin Agudelo en sus derechos federativos, ¿es para el costo colombiano, el mercado colombiano? Comentico, no me cuelgue. ¿O es el costo...? ¿Te doy el cuelgue, te doy el cuelgue? ¿Nos dijo a nosotros o al que está del lado? Ingeniero, nos dijo a nosotros. ¿Está ocupado? Sí, está ocupado allá. ¿Qué mañana le avisan, dice? Está dialogando con otra persona, no sabemos quién es. Vamos a ver si te estamos viendo. Aló, aló. Sí, ingeniero, ahora sí, ya, ya. Le preguntaba, le preguntaba a usted, Kevin Agudelo es un hombre para, en costos, en derechos federativos, para el mercado colombiano o el mercado internacional? No, yo tengo ofertas en este momento más del mercado internacional que el colombiano, pero, pero pues no, no hemos llegado a las pretensiones nuestras, realmente. Quería preguntar. De las ofertas de México y de la MLS, específicamente. ¿De la MLS? Y de equipos colombianos también. No, pero si le están ofertando por México y por la MLS, difícilmente un equipo colombiano puede lograr esos costos. Yo pienso lo mismo. Sí, eso está pasando, eso está pasando, pero, bueno, a mí me dicen que estoy loco, pero... En diciembre sabremos si me enloqueo o no me enloqueo. Quería preguntarle, ingeniero, también, por otra de las joyas que usted tiene, Andrés Amaya, el chico que sube en el Mundial. Me imagino que él también tiene ofertas del exterior. Sí, Andrés, oficialmente ya hay una oferta, un equipo colombiano, por escrito, porque eso, mucha la gente que llama, pero seria, por escrito. Ya hay un equipo que mandó el sábado. Estoy esperando que lleguen un par de ofertas del fútbol español y yo pienso que entre la otra semana, antes del 10 de julio, se tomará la decisión. Pero lo que sí es claro es que Andrés va, esta temporada va a salir de la tráfico Huila, sea en venta o sea en precio. Bueno, uno aquí siempre dice lo mismo, los equipos que ofrecen buenas cantidades por jugadores como Amaya, como el muchacho Agudero, o están por Medellín o están por Barranquilla, ingeniero. No, por aquí, por la capital. Ah, ¿hablamos de millonario entonces o qué? No señor, no señor. Ah, entonces Santa Fe. No, no, eso es secreto. Santa Fe es el equipo colombiano que ha hecho una oferta oficial. Yo pues agradezco, yo me pongo feliz cuando llegan esas ofertas, pues le dan a entender que estamos haciendo las cosas bien y ojalá lleguen más, ¿no? Por escrito que es que eso es lo que pasa, aquí llaman y llaman y llaman, pero nadie. Santa Fe, cada vez el presidente Juan Andrés me la hizo ya oficial el sábado, el jugador ya sabe, estamos en espera a que lleguen un par de ofertas del fútbol español y ahí tomaremos la decisión a cuál equipo de esos se saldría. Y quería preguntarle también, ingeniero, por el tema del estadio, del estadio Atlético Huila, ¿cómo está? ¿Cómo son las condiciones del estadio? No, eso es el karma, karma interminable de nosotros, la alcaldía ahora en julio presenta la Universidad Nacional que está haciendo un informe y ahí sabremos cuál es el futuro del estadio, antes no sabemos qué va a pasar. Ah, bueno, muchas gracias. Bueno, ingeniero, muy amable, entonces movimientos para el Huila, nada, todo quieto por ahora, ¿no? Pero ¿sabe qué sabroso conversar con un directivo que no tiene problema mencionar las cosas, ingeniero? Sí, sí, sin complejos, va al lado directo, a lo que es, me parece muy bien. Sí, señor, así es, ojalá se concreten para que sea más eficaz esto que estamos hablando, pero yo pienso que eso es lo que está pasando y bueno, eso no hay ningún secreto para eso. Perfecto, un abrazo, muy gentil. Perfecto, Juan Carlos Patarroyo confirmando entonces que con agudero para el cari no hay nada. Nada. Con Dalio Eje Búmola.